Esta va a ser la séptima edición de Sabor a Cabo Rural. Estamos esperando 800 adultos y 200 niños. Los precios para este evento, que son de mil pesos para adultos, 500 para menores, es el domingo 5 de diciembre, de 12 del día a 4.30 de la tarde. Se estará ya abriendo la venta de boletos. En los puntos de venta que tendremos serán el restaurante Tamarindos Centro, en San José del Cabo, y los restaurantes Los Tres Gallos en sus dos locaciones, en Cabo San Lucas y en el centro de San José. Va a ser un evento con donación hacia el Bomberos y la Cruz Roja. En esta edición están participando, bueno, la sede, que es el restaurante Huerta Los Camarindos. Tendremos también por ahí al restaurante Agave, Los Tres Gallos, Jardín Secreto, Choriarte, Habaneros, Aguamala, Yasmín, Sonce de Monaliza y también está participando Bajaguay. Es un evento que también conjuga la parte del entretenimiento con el ballet folclórico, con la parte cultural del municipio. Básicamente es el rescate de todas estas recetas y de toda esta gastronomía surcaliforniana que no todo el mundo conoce, pero es una muestra muy representativa. Pues mucha gente puede probar en un lugar gastronomía de diferentes partes de Baja California Sur. Es importante mencionar que se llevarán a cabo todas las medidas necesarias para que la gente pueda disfrutar el evento con toda seguridad.